Los colombianos alegres, me encantan, las mejores vibras. Bueno, estamos entonces aquí conectados con la tía Dance Fitness, que se escucha muy bien, me encanta, excelente. Y bueno tía, todos tuyos. Bueno, emocionadísima de este momento y que ustedes sean parte de esta complicidad. Nos agradezco muchísimo por la hora, por la intención y por seguirle la cuerda a esta mujer que es un poquito loca en sus momentos, pero más cuerda en sus sentimientos. Entonces estoy con ustedes, quiero compartir este momento que nunca lo había hecho tan público. Es muy público este momento, pero lo hago porque ya muchas personas se han inquietado de decir, no queremos que el cumpleaños sea pasarlo sin pena ni glorias. El cumpleaños es un momento muy, muy personal. Es el único que es tuyo, ¿sí? El día de la madre es el día de todas las mamitas, el día del padre igual, si hablamos de Navidad igual, amor y amistad, todos estos son momentos que uno comparte con las demás personas. Pero el cumpleaños es solo tuyo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Es decir, Janet, ¿cómo lo hacen? Si a ustedes les parece lindo, bonito, mágico, se los invito a que lo hagan en sus momentos que vayan a cumplir años. Esto tiene unos momentos varios para mí, ¿cierto? Primero, estamos aquí todos, porque pues cualquiera diría, ¿no? Pero pues ando sola, ¿no? Pero no, porque es que todos compartimos estos momentos mágicos y armoniosos. Cada uno de ustedes tiene una intención con relación a lo que vamos a celebrar mañana. No estaríamos aquí si no fuera por esa intención. Hoy estamos despidiendo, que para mí es cumplir un año. Hoy es el último día de este año. O sea que realmente es hoy el día que se cumple. Y a la medianoche empiezo mi nuevo reto de un año, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como yo estoy expresando de agradecimiento a este año. Le doy gracias al universo. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a los ángeles, a esas mujeres guerreras que me han acompañado y a estos hombres que me creen y están aquí compartiendo este momento tan especial conmigo. Entonces, ¿qué hago yo en estos momentos? Yo tengo dos papelitos que estos sí son personales, porque no los compartí con ustedes, porque pues yo soy la que voy a terminar mi año, ¿cierto? En este estoy dejando como lo que no me gustó, porque yo siempre he dicho que nunca hay malas cosas. A ti no te pasan malas cosas. Momentos no tan agravios, porque no eran los momentos que uno esperaba, sino sencillamente sucedieron. 39% de... Sencillamente sucedieron sin que no los esperara. Ya la energía de este nuevo año que viene. Esta es la que eso me encanta. El jueguito, el jueguito. El fuego, perfecto. Entonces, yo aquí estoy dejando... En la montaña. En la montaña, exacto. Entonces, yo aquí estoy dejando esas cositas que para mí no fueron tan fabulosas, que no me gustaron o que no cumplí, que no terminé de cumplir, sabiendo que hace un año me había hecho unos propósitos. Entonces, aquí quedaron, porque pues nada. Y en la amarilla, o en esta que está aquí, estoy dejando, estoy diciendo, y estoy agradeciendo todo lo que pasó. Que si uno se pone a ver cuando escribes, son más las cosas lindas que aquellas que no fueron tan agradables. Pero nosotros siempre grabamos en nuestra memoria las más desagradables. Entonces, por eso es tan bonito escribir. Porque ahí tú haces una verdadera evaluación de lo que pasó en este año. Y te dices, uy, no, a mí me falta es agradecer. Son más las cosas lindas, ¿sí? Por eso me gusta que se escriban. Porque lo que está escrito, es que se queda. Las palabras se las lleva aquí, ¿sí? Tengo dos velas, ¿sí? Una blanca y una negra. Y a mis cómplices, aquí, les entregué una blanca. ¿Por qué solamente tengo yo la negra? Porque yo tengo un símbolo con las velas. Aquí no hay magias, no hay malos momentos ni nada de esas cosas. Aquí sencillamente son intenciones. Entonces, la negra, cuando yo prendo una vela negra, para mí, y en este momento que lo voy a hacer, es una protección y que no me distraiga de lo realmente importante, ¿sí? Ella me recuerda. Ella no va a hacer magia por mí. No más ya la hago yo. Entonces, ella me va a recordar que no me distraiga de lo realmente importante. ¿Y por qué no se distrae? Ahí es cuando entran las malas energías, las empidias. Cuando tú te distraes de lo que tú quieres, ¡ping! Vienen los momentos que uno no pide y no está preparado. Entonces, la vela negra, para mí, es eso, la protección. Y la vela blanca es la que nos llena de luz. Entonces, aquí está tu cuerpo, ¿cierto? La luz es la sabiduría de cada ser humano. Y el pistilito, ¿sí? Es como lo que estamos simbolizando nuestra energía. Esa que no vemos, pero que sentimos. Y que finalmente, cuando nos vamos a este planeta, es la que se queda. Sí, esta se va a ir igual que nosotros, que de aquí, en la materia, ¿cierto? Y esa luz, el pistil es el cuerpo, ¿cierto? Y esa luz es la que realmente va atrás de mí, ¿cierto? Entonces, yo por eso hago estos dos momentos en mi vida, los cuales estoy diciendo, ¡Gracias! La cumplí este año otra vez, o esta vez estoy terminando un año. Lo cual me hace muy feliz que podemos estar, que yo en ese momento esté compartiendo con ustedes esto y que ustedes digan, ¡Gracias! ¡Gracias! Por acá preguntan, mi cumple fue el 24 de junio. ¿Se puede realizar este ritual ahora o es solamente en tu noche de cumpleaños? Pues yo lo hago así porque es un sentido de... O sea, son símbolos. Para mí es importante que termine. Pero si tú sientes... Porque esos son llamados que te hacen. Aquí nada se impone. Si tú sientes esa necesidad, ese placer, ese gusto de hacerlo, lo puedes hacer, ¿cierto? Y ya para los próximos, pues, vas a empatar. Porque finalmente ya cumpliste un año y empezaste el otro. Es como eso, recordar, ¿sí? Hagámoslo así. No es una imposición, porque es un deseo. Así como mucha gente dirá, ¡Ay, no! Ni me llamen, ni yo le... Sí, hay mucha gente que no lo hace, ¿sí? Yo no soy... Y aquí mis amigas saben que yo no soy de tortas, ¿sí? La torta para mí es una imposición de que tú no puedes hacer nada el día de tu cumpleaños por ir a apagar la velita de la torta. No, pues es que todo el mes yo puedo celebrar. Yo soy de celebración todo el mes. Algo me invento, así sea un tinto. No es que esto no es la gran fiesta. Y mañana lo vamos a hacer porque buscamos un motivo bonito y porque con Jen hemos conectado bien. Me parecía súper lindo y especial poderlo celebrar de una manera tan bonita como es haciendo lo que a uno le gusta. A mí me gusta el baile. A mí me gusta el ejercicio. A mí me gusta estar con las personas que amo. Pues a mí me gusta hacer eso. Entonces, por eso es esto de la celebración. O sea, no es una imposición. Pero si siente la necesidad de hacerlo, hágalo. Hágalo. Porque finalmente estamos todavía en el mes del signo, además. ¿Sí? Ella está todavía esa persona. Entonces, lo puede hacer. Teniendo en cuenta de que cada uno siente su necesidad de hacer un ritual. Para mí si es importante, te lo escriba. Es muy importante porque eso sí te hace recordar y no se te olvida. Y las velitas, pues las velitas son mágicas. Son mágicas porque le damos un sentido a las velitas. ¿Cierto? Entonces, eso es. Yo estoy aquí con una de mis hijos. ¿Sí? Pero el otro no lo tengo tan cerca. Pero energéticamente, si nos conectamos con estos hijos. Yo soy su madre en este momento. No la cuidadora que estoy ahí encima de ellos. Pero sí esa amiga que acompaña, que cuentan con uno. Y hoy cuento con su energía. Una que está aquí y la otra que está lejos, al otro lado del charco. ¿Cierto? Bueno, tenemos una copita de vino. ¿Por qué la copa de vino? Y es una y no son dos. Es que con la copa de vino hay un símbolo, ¿sí? De limpieza. Estamos limpiando este momento y llenándolo de mucho amor. Yo siempre hablo de que los momentos son amorosos. Yo tuve una época en que no era como lo estoy ahora. Quienes me conocen saben que era un poco arratada de imagen y estallaba no en el momento. Pero hice un cambio en mi vida. Soy real. Eso es mostrar mi realidad. Porque si usamos unos medios de estos es para mostrar lo más real que uno puede ser de ser humano. No le pongamos tantas máscaras ni tantas ficción a esto. Porque no, yo tuve mis momentos y ahorita estoy en un momento mágico que por eso me atreví a compartir. Porque yo no soy de redes. A mí me cuesta. Quien me pone unos retos más difíciles que los de hacer ejercicio, que se une vivo, hablar y estas cosas que me gusta hablar, pero es que una cosa es ante una cámara y ante unos momentos diferentes. Entonces, si ves, se puede hacer. Son cambios que uno hace. Y en este momento estoy viviendo un momento muy amoroso gracias a muchas cosas que llegaron a mi vida. Después de que a mí me dio Guillermo Barrera, yo sí me cambié muchísimo, muchísimo. Aunque nos dolió, ¿cierto? Lloramos muchísimo, muchísimo, pero valió la pena esas lágrimas. Aquí las estamos recorriendo en este momento. Entonces, porque hicimos ya, ya hicimos el ejercicio. Sí, ya el ejercicio lo hicimos. Entonces, esto es mostrar que hice un cambio con relación a todo lo que estamos haciendo. Jennifer llega en un momento y me dice que hagamos esto porque es que si tú te levantaste esa cama y estás haciendo esto, vale la pena mostrarlo. Yo no lo veía así, ella sí lo vio y aquí estamos. Y yo también me puse en la lucha personal de decir, claro, si pasó esto es porque tiene un sentido, ¿cierto? Y acá estamos compartiendo un momento mágico listas a recibir mi nuevo año al nuevo reto que viene no solamente personal sino también haciendo publicidad del 31 es un reto muy personal también de que me voy a dar la pela de hacer con Jennifer más de una hora de clase. Que pase de una hora ya eso es maravilloso y poder estar con ella y así son retos que uno se mete. O sea, aquí ya están aquí escritos. lo que viene para el nuevo año y lo que estoy dejando también. ¿Qué pasa con la copa de vino? Hoy la vamos a tomar la fría. Estamos compartiendo, Vamos a hacerlo el antes y el después. El antes, ¿por qué? Porque estoy agradeciendo. Ay, yo brito por tu vida. A este grupo maravilloso que me está acompañando y a ustedes allá que le están haciendo conmigo lo cual valoro muchísimo de corazón porque estoy agradeciendo más que venir esto está agradeciendo. Agradecer la vida. con la izquierda. Con la izquierda. Con la izquierda. Les contamos el porqué. Yo no tengo más visiones por ahí. Salud. 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 Una copita que nos vamos a tomar muy despacio porque va a llegar desde aquí hasta el dedito porque esto nos va a recordar este momento. Qué rico, ¿cierto? Delicioso. Está recontenido. ¿Y debo el qué? Un traguito nomás. Esto nos acaba todo y vamos a observar. Este fue por agradecer. Este es para el sentir interior. Listo. Que me quedó un huequito por allá. Quería salir la más a poco. Lo tenía que llenar en el huequito. Bueno. Despacio. ¿Qué horas? ¿Qué horas? Yo quiero saber si quiero colaborar. 11 y 31. Vamos bien. Entonces, bueno, estaba diciendo que porque me gusta escribir, ¿sí? Y lo voy a repetir mucho. Porque esta es la única fórmula para Janeth que el otro año me quedaron menos cosas. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo, ¿sí? Con esto uno va aprendiendo que el otro año dejas menos cosas sin afanes. Aquí no es una competencia. Sí es una competencia personal. Pero cada uno sabe qué tanto puedes dar. Uno se exige. Sí, estoy de acuerdo. Pero nos vamos a llenar. Con estrés porque al llenarnos de ese estrés se nos olvida agradecer. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que nivelar esos agradecimientos con esas peticiones. Porque hay que confiar más en nosotros. ¿Sí? En todo. Todo esto lo he aprendido en este lazo de tiempo que ha pasado tantas cosas. ¿Sí? Bonitas. Para mí han sido bonitas. Han sido maravillosas. Han sido mágicas. Yo jamás he dicho es que jamás me he quejado. Es todo lo contrario. Siento que en otras circunstancias me hubiera quejado Pedro. ¿No? Me hubiera dicho uy, pero cómo así que esto me pasó. ¿No? Estaba en el momento óptimo para decir así fue lo recibo con verraquera y a seguir adelante. Y aquí vamos. Y vamos por más. Mejor y más bonito. Eso. Eso de que hola, ¿cómo estás? Y que digan ahí vamos. Uy, es que no estás vivo. A mí no me gustan esas expresiones de uy, ahí vamos. No, mejor. Mucho mejor y vamos mejorando y vamos por más. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer hoy con mi entonces como lo voy a compartir con ustedes ¿Sí? Entonces lo voy a hacer desde mi venta. La luz para mí de la chimenea significa estos momentos de cambio y de uno de los elementos que tenemos que son cinco elementos el fuego es uno para mí es muy importante en abrir y cerrar las cosas en mi vida. Entonces con la izquierda yo lo recibo con la izquierda yo siempre lo hago con la izquierda eso es algo muy mío y nosotros lo recibimos con la derecha con la derecha como una confirmación claro eso es una confirmación un momento mío un momento claro de yo con yo en este momento de pasar un momento mágico conmigo y entonces al hacer esto yo prendo lo que mira qué bonito para mí esto es se nos imagina aquí me hace así el corazón de sentir esto de sentir este momento cuando ya ya se quema ¿no? sí es que ¿quién es eso? el espíritu que guapo hoy se van a sentir muchas cosas y vamos a ver muchas cosas es como si fuera una toma y ya personal porque nos damos el reto de hacer algo ¿quién es rapé? ¿ah, tengo rapé? ah, sí podemos podemos hacer el rapé ¿el qué? un rapé un rapé es una maceración que se vuelve polvo de varias cortezas de árboles y lo que hace es que se sopla por la nariz para que te limpie o por dentro entonces te limpia y te sube entonces te descristaliza poco a poco la peñada y te conecta con el espacio entonces además sientes también como otras filmas con la tierra ¿no? se te vuelve un solo cálculo esto es palo santo amo el palo santo ¿qué es el palo santo? eso es solamente lo conocen en Colombia porque de mí ya viene conectada de otros palo santo es una corteza es un palo bueno no sé cómo se llaman en otros sitios pero casi se llama así palo santo palo santo y huele delicioso y huele delicioso o sea ¿qué hago yo con esto? limpio estoy limpiando porque acabo de dejar cosas que se me quedaron pendientes y que no me gustaron necesito limpiar para poder recibir lo que viene y lo comparto con ustedes y yo creo que también agradecer lo que no pasó porque de todas formas eso es lo que te trajo aquí claro y me deja en expectativa para cumplir que no todo se tiene que hacer en un momento exacto que eso es cuando tú quieras que todo se va seguramente no estaba preparada eso que me quedó pendiente es porque no estoy preparada no porque no me lo merezca o porque no lo hice por pereza porque va a llegar el momento va a llegar el momento de esas cosas que me quedaron pendientes entonces el olor del palo santo que es una corteza una madera me hace recordar sí como un incienso acá no hay incienso exacto entonces es como eso pero huele pero esto huele muy rico sí entonces cada que tú sientes ese olor me conecto de hecho yo trato de casi todos los días prender palo santo precisamente por eso porque me hace me hace me hace un recordero y prender mis velas mucho más mágicas es la magia que yo le pongo a estas cosas no que ya saben la intención en lo que tú a lo que tú le das poder exacto eso se mantiene es como un amuleto todos debemos tener amuletos sin causar daño al entorno sin causarle daño a los demás con mis amuletos para mí los amuletos son las velas todos estos días para que mañana el día no llueva he prendido vela blanca y negra para que no se me vayan las cosas que no se me van a perder el momento para que mañana la clase se dé como queremos afuera con la media luz porque vamos pintadas todos estos días he prendido velitas ¿no? y he pedido a quien me pregunta o dice algo que no nos llueva sí eso es lo más importante todos estamos encaminados que no nos va a llover exacto hoy ese día perfecto muy bonito muy bonito y hace un rato que llegamos aquí adivinen quién está conmigo arriba la luna me estaba esperando la amo ella me da mucha luz me genera aunque hay momentos en que me hace pasar malos momentos y este que es yo soy lunática por mi ser por el día que nací por la hora que nací resulta que soy demasiado lunática entonces claro ella a veces coge y lo hace lo despierta a uno claro a veces despertarla a uno y decirle oiga no se sienta así yo estoy aquí es para ayudar entonces esto es esto es lo que yo pues acabo de dejar mis atardeceres por decirlo así las cosas que me quedan pendientes vamos a brindar por eso uno despacio con la izquierda despacio con la izquierda con la izquierda cheers chin 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 Carlos uno es lo que acabo de quedar ya salud 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 un momento que me gusta conectar. ¿Sí? Sí. ¿No te recibes? Entonces, si ves, es buscar un espacio, un momento de hacer esto que jamás lo vemos tan importante en nuestra vida. Es una forma de generar un diario muy personal, pero muy efectivo, porque lo vas a tener presente. ¿Sí? En un año ya diré, ay, esta vez me quedaron menos cosas pendientes. ¿Sí? Porque en un año estaremos en las mismas. ¿Cierto? Y cada año de ustedes, si lo vamos a compartir de esa manera, pues va a ser mucho mejor, porque no vamos a hacer ni importar a donde estemos. Lo hacemos, ¿sí? A mí me dicen, tía, vamos a hacer, o me ayudas con esto y hagámoslo. Una chica cumplió en estos días de la de Bogotá el primero. Entonces, el último día, la compañía de ella, hasta las doce y media de la noche, en su ruta, porque era la primera vez que yo lo hacía y no sabía cómo. Entonces, Angelita me dijo ya, tía, ¿me puedes ayudar? Y yo, mira, ¿quién le dicen? Ahí estuvimos. Y ella lo recibió de una manera muy bonita también y lo sintió diferente. Entonces, son símbolos, símbolos que nos construyen, que nos hacen sentir momentos especiales. Y ese es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ya tenemos nuestra velita. Porque estoy esperando que sea un poquito más tarde. ¿Qué hora es? Pantanís para los dos. Perfecto. Que a las doce, vamos a ver, yumangi. Una especie de yumangi porque se recoge, se deja y se empieza. ¿Sí? Que ese es el gran reto de cada persona, cada que viene un nuevo cumpleaños. ¿Sí? Poder decir, la hicimos. La logramos. La hicimos, pero también poder decir, recibimos esto nuevo que va a venir en este año.